Gracias a la decisión política del Consejo Provincial de Cangallo, encabezado por su autoridad Edil, Pavel Bellido Miranda, hoy se inició con los trabajos de levantamiento topográfico de la medición y la apertura de trocha carrozable Pata Cangallo. Este importante proyecto, esperado por más de 30 años, hoy es una realidad para la localidad de Pata Cangallo, Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo, Ayacucho. El gerente municipal, economista Donato Zulcacuya, juntamente con un equipo de ingenieros y el gerente de desarrollo social de la Municipalidad Provincial de Cangallo, visitaron a la zona de trabajo para participar en el inicio de este importante proyecto. La localidad de Pata Cangallo se estima la apertura de más de un kilómetro de trocha carrozable, con un costo de más de 80 mil soles, ya que esta importante vía de comunicación tiene como propósito apoyar en el traslado de frutales y cultivos de la zona, indicó el gerente municipal, economista Donato Zulcacuya. Pues de alguna forma, pues trae de alguna forma ciertas consecuencias. Somos conscientes de eso, particularmente hay vecinos, vecinas que desde el año 2015, señor presidente, estamos en este lío, creo me parece. Habíamos ya propuesto, la voluntad política está dada de parte del señor alcalde, en esta oportunidad también por la preocupación de muchos ciudadanos, muchos compoblanos de acá de Pata Cangallo. Lo que yo les llamaría sería la reflexión, por favor. De hecho, que una carretera pues siempre afecta, predios, beneficia a otros y a otros perjudica. Yo quisiera, y el señor alcalde también me llama y me dice, por favor, ponte de acuerdo que esto es una oportunidad, porque de acá la maquinaria se va a ir a otro sitio y ya no va a haber opciones. Sabe Dios qué autoridades tendremos más adelante, esperemos de que también tenga esa decisión política para poder hacerlo regresar a la maquinaria. Y queremos pues en salvaguarda de la maquinaria que es del pueblo, queremos de que pónganse de acuerdo, pónganse la mano al pecho porque esta carretera o esta apertura de esta calle va a traer mucho, mucho beneficio. Esto va a traer mucho beneficio, de repente no lo estamos pensando porque nos va a afectar un par de metros. Y eso de verdad un poco como que nos va a jalar simplemente para el subdesarrollo. Patacangallo si no se ha desarrollado hasta ahora es precisamente por eso, porque no tiene un acceso y no tiene pues una oportunidad de poder conectar cangallo con patacangallo. Eso es. Entonces yo quisiera llamarles a esa reflexión. Estamos haciendo un beneficio para toda la población, un beneficio también para todos los moradores porque acá tienen muchas cosas que se pueden producir y seguramente con esto vamos a tener que mejorar las condiciones de vida. Bueno, nos ha incentivado y ya todos hemos hablado de eso, hemos hablado de la importancia del ingreso hasta a esta comunidad de una carretera porque siempre se ha dicho 24 comunidades del distrito de Cangallo, estos tienen sus calles, sus ingresos, menos esta, en muchísimos años.